O sea, ¿cómo te das cuenta si tu música es buena o no? O sea, porque puedes caer en un círculo vicioso en donde tus amigos siempre te digan, ay, tus roles están increíbles, pero, o sea, puede que no seas bueno también, ¿no? Yo creo que no caer en ese círculo vicioso es primero aceptar tu neta, güey. O sea, número uno, saber qué estás haciendo, ¿no? O sea, si la música que estás haciendo es honesta, o sea, de yo quiero tocar este pedo porque soy honesto y soy real este pedo, bien. O sea, si lo que estás haciendo es como que bien, pero no suena chido, si alguien te lo dice, no te tienes que ofender. O sea, yo aprendí en la música en general a no tomarme nada personal. Yo creo que en la industria de la música en general, en todo, no te tienes que tomar nada personal. O sea, si alguien te dice, chida tu música, pero no está al nivel ahorita para que yo la programe en la radio, eso es real. Te lo está diciendo una persona que lleva X cantidad de tiempo haciendo radio. Y si no es la primera persona que te lo dice y te lo dicen varios, es por algo. Si alguien te dice, carnal, todo bien, pero tu banda está increíble y tocas la guitarra como un dios, pero no cantas bien, lo tienes que aceptar. Decir, ok, yo no canto bien. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Me aferro a esto? Bien. Pero ya sabes cuál es el problema, ¿no? Y entonces siento que aceptar la autocrítica y, digo, aceptar, o sea, tener autocrítica y aceptar la crítica de una manera muy honesta y no personal es importantísimo. O sea, porque si hay gente que yo digo, carnal, ahorita no estás tocando chido y te lo tengo que decir. O sea, a mí me pasa, yo soy sagitario, carnal, así, bien brujo, ¿no? Yo soy sagitario y yo siempre a todo el mundo le digo la neta. Y te lo juro, Javier, yo me meto en problemas con todo el mundo y ni siquiera porque yo soy un mamón. O sea, a mí dicen, ¿cómo escuchas esto? Bien, pero no está bien trabajado esto o yo haría esto. Y también siento que como colaboradores musicales o como músicos también tenemos que ser chidos, güey. O sea, yo jamás en la vida le he faltado el respeto a nadie. O sea, te lo juro que yo jamás llegaría a decirle a alguien, uy, ¿qué fue tocas? O sea, yo creo que es importante siempre tenerle el respeto a tu música como se lo tienes a la de los demás y viceversa. Tienes que tener un respeto muy cabrón a lo que hace la gente y tienes que decir, ok, partiendo desde la línea de respeto es, suena bien, tocas bien, pero creo que para lo que quieres hacer o donde quieres llegar, no estás en el momento. ¿Qué podías hacer? Yo te sugiero esto, yo esto y esto. Si alguien lo quiere tomar, chido. Si alguien lo va a tomar, ahí a ellos, ¿no? Pero yo sí creo, yo sí creo que en la música no se debe de tomar nada personal y siempre se tiene que decir todo como es. O sea, a mí sí me ha pasado, y pongo un ejemplo muy real de, Normita, ¿le podemos saber al Comisario Pantera el Pepsi Center? No. Úrsula Colón es una gran banda, pero no tiene nada que ver con Comisario Pantera. Tienen razón.